Pues con frecuencia hemos hablado aquí en Despierta Bogotá de las casas de justicia. Carolina Beltrán se fue a una de ellas para conocer de primera mano cuáles son los servicios que entrega. Carolina, muy buenos días, ¿dónde está? Carolina y televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde la Casa de la Justicia de la localidad de Suba, precisamente aquí en el barrio Pontevedra, donde algunos habitantes podrán hacer denuncias por hurtos y otros delitos, recibir asistencia jurídica gratuita, así como el beneficio de mediación y conciliación, si lo requieren también podrán elaborar una tutela, pues recibirán el apoyo especializado para esto. Precisamente a esta hora me encuentro con Alejandro Pelávez, quien es el subdirector de Acceso a la Justicia, quien nos va a presentar qué tenemos en esta Casa de la Justicia. Bienvenida a Despierta Bogotá. Hola, gracias. Pues estamos en la Casa de Justicia de Suba, que está en Pontevedra, y aquí tenemos varios servicios, aquí está el centro de recepción de información, pues es donde la gente llega y la pueden atender, puede contar a qué viene y aquí la dirigen. Es como cuando uno va a un hospital y dice sus síntomas y ahí lo mandan a un médico de este tipo, de este otro. Acá la gente la dirigen a donde tienen que ayudarle a resolver su problema. Acá también está la fiscalía, donde pueden poner denuncias si tienen por delitos que han cometido, está la unidad de mediación y conciliación, que es ahí, que es donde pueden resolver, pues les pueden ayudar a resolver sus conflictos que tienen por temas de arrendamientos, o por temas de problemas en la familia, o en general cualquier problema que tengan con otra persona. Acá los ayudan gente que tiene mucha experiencia en ese tema. ¿Cuántas personas más o menos hacen parte de esta Casa de la Justicia? ¿Cuántas personas también le colaboran a los habitantes de este sector? Pues de la Secretaría aquí hay más o menos unas cinco personas, pero aquí trabaja, esto es un sitio que aglomera varias entidades, entonces aquí hay jueces, fiscales, receptor de denuncias, defensoría, las personas de la unidad de mediación, aquí también atienden personas de la justicia comunitaria en algunos días, entonces varía dependiendo del día, pero más o menos yo creería que por ahí unas cerca de 30 personas están aquí atendiendo a la gente. Durante este tiempo, pues que han también recibido denuncias y demás, en estas Casas de la Justicia, ¿ustedes con esto han visto mejorías dentro del sistema? Sí, pues acá a la gente se les facilita el acceso a la justicia cuando tienen un delito, entonces es más fácil venir aquí que tener que ir a palo quemado como les tocaba antes, entonces a la gente les queda más fácil y eso ayuda a resolver los problemas de una manera más ágil y que no terminen convertidos en algo más grave, en un delito ya complicado o en algo así. Alejandro, en cuanto a violencia intrafamiliar, que se ve bastante en diferentes localidades acá, en la ciudad de Bogotá, en este punto donde estamos, ¿cómo los atienden? Aquí los atienden, los pueden atender de dos formas, ya dependiendo de cómo el profesional que los recibe vea el caso, pero está aquí, está el ICF también, que atiende esos problemas y está también la unidad de mediación y conciliación que puede ayudar a resolver algunos problemas de, no ya cuando es violencia física, pero cuando hay conflictos en la familia, pueden venir aquí y desactivar el problema antes de que se convierta en algo más grave. Alejandro, durante la jornada de acceso a la justicia, ¿qué balance se tuvo? Pues fue un balance positivo, fue mucho mejor de lo que nosotros esperábamos, atendimos mucha más gente de la que teníamos planada, de lo que se había hecho antes en otras iniciativas parecidas con la nación, fue un éxito en realidad. Bueno, acá ya llegamos al segundo piso de la Casa de la Justicia de la localidad de Suba. ¿Qué tenemos aquí, Alejandro? Aquí están los inspectores de policía, que son funcionarios de la Secretaría de Gobierno que resuelven problemas de convivencia basados en lo que estamos hablando del Código de Policía también. Bueno, Alejandro, ya para finalizar, entonces, ¿qué llamado podemos hacerle a los ciudadanos para que se acerguen, para que sigan viniendo a estas casas de justicia? Pues la idea de estas casas es que los ciudadanos vengan aquí y puedan resolver los problemas antes de que se conviertan en una cosa grave, en un delito, o en una riña, incluso en un homicidio. Entonces, si tienen algún problema, el que sea, pueden venir aquí y aquí les dan la información que necesitan, cómo se puede resolver, esto no cuesta, es fácil, es rápido. Entonces, los invitamos a que se acerquen a su casa de justicia. Hay tres en Bogotá, en todos los rincones de Bogotá tenemos una casa de justicia. Entonces, vengan aquí y aquí les ayudamos a resolver los problemas. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Pues ya lo han escuchado, así como lo dijo el subsecretario de Acceso a la Justicia. Esto es muy fácil y muy rápido para acceder a los diferentes trámites que se dan desde la Casa de Justicia. Desde la localidad de Suba, yo me despido. Para Despierta Bogotá, soy Carolina Beltrán. ¡Gracias! ¡Gracias!